El grande contentante de esta histeria, de exomuerto, tan de ataque, nunca fui tu polis, no te lo digo a ti. Yo te lo digo a ti, que sos de esta farsa tu comedia, que haces fuerte una viñeta, aunque no quiero entrar, yo te lo digo a ti. Yo te lo digo a ti, que sos de esta farsa tu comedia, que sos de esta farsa tu comedia, que haces fuerte una viñeta, aunque no quiero entrar, yo te lo digo a ti. Yo te lo digo a ti, que sos de esta farsa tu comedia, 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 que sos de esta farsa Pero si en esta frente Mira, bravo, nada